Un saludo nuevamente para todos los que siguen este programa evocando el ayer de la administración municipal del municipio de la Unión Antioquia, la Unión en Buenas Manos, en cabeza de nuestro alcalde Alexander Osorio Londoño. Hoy tendremos diversos temas, pero para saber de esto nos acompaña también nuestro compañero Carlos Franco. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué traemos para todos los televidentes en este día? Sí, Giovanna, cordial saludo, cordial saludo para todos los televidentes. Nuevamente muy contentos, como usted ya lo digo, de estar acá en este programa evocando el ayer. Hoy traemos, Giovanna, diferentes temáticas, unos temas muy interesantes, entre ellos unas recomendaciones para la prevención de la COVID-19 que ustedes tienen que seguir muy rigurosamente en sus casas y en sus trabajos. Y hablando un poquito de trabajo, Giovanna, también se le da la reapertura gradual a las iglesias, igualmente a los restaurantes también. Y como es habitual, cada ocho días en nuestro programa de evocando el ayer tenemos también actividad física. Pero antes de continuar, Giovanna, cuéntenos usted con qué vamos a iniciar. Bueno, Carlos, así es. En el municipio estuvo de visita una de las epidemiólogas que hace parte de la seccional de salud de Antioquia. Ella es la doctora Marta Cadavid Gil, quien nos va a hablar de las recomendaciones para prevenir la COVID-19, cómo debemos evitar cada uno de los contagios. Y sobre todo, cuáles son esas ideas que como municipio debemos implementar ahora que usted habla de la reapertura, no solamente de iglesias, sino de otros establecimientos. Además del cuidado en las empresas, hacer uso del teletrabajo, entre otras ideas que nos trae esta gran profesional. Veamos entonces la siguiente nota, donde ella ha dialogado con el municipio de La Unión. Lo primero que tengo que decirles es que encontré un grupo humano muy disciplinado, muy responsable, empoderado de la situación y ya ha tomado las decisiones que desde las diferentes instancias hemos recomendado. Una cosa que quiero decirle a todos y cada uno de los unitenses es que la COVID-19 es una enfermedad nueva. Estamos aprendiendo, es un virus que estamos aprendiendo a conocer y una enfermedad que estamos aprendiendo a conocer y es posible que en algunos momentos nos hayamos equivocado en algunas decisiones que hemos tomado. Pero lo que les quiero decir desde la seccional de salud de Antioquia y desde la administración municipal del municipio de La Unión es que hemos hecho todo con la mejor buena voluntad y con el entendimiento que es lo mejor para la población. Lo que les puedo decir es que es un grupo responsable que está haciendo reuniones periódicas y de acuerdo a los alineamientos que van recibiendo han ido tomando las decisiones que consideran son las mejores para el municipio. La idea no es que se nos van a acabar los casos, ¿cierto? Entonces ya que se acabaron esos casos, que no queremos saber de más casos de COVID-19. El virus es un virus que se transmite de persona a persona. Entonces, mientras estemos los habitantes, mientras los seres humanos nos estemos reuniendo, va a existir la posibilidad de que unos a otros transmitan la enfermedad. Y la idea es que se siga transmitiendo, pero que sea de una manera paulatina, progresiva, que no vayamos a saturar los servicios de salud. Yo quiero que eso lo tengan muy claro. La idea no es que nos encerremos todos para que el virus pase y no nos dé. No, es para que aprendamos a vivir, para que volvamos a la vida lo más normal posible, que durante mucho tiempo no será la que tuvimos antes. Pero que podamos volver a interactuar, a tener nuestras actividades sociales, pero con las restricciones que nos exige la pandemia. Tenemos el virus, nos está circulando y la idea es que no vayamos a saturar los servicios de salud, ni haya aún más muertos de los necesarios. O haya muertos por falta de atención, que parece una cosa terrible, que una persona se muera porque físicamente no hubo una unidad de cuidados intensivos, no hubo un servicio de hospitalización. Y aquí llega el momento de las personas. Hasta ahora el gobierno nacional, departamental y municipal han tomado una serie de medidas que a unos les gusta más que a otros, que unos aceptan más que a otros, pero que tienen la finalidad desde el Estado cuidar la salud de la población. Porque entendemos que son medidas muy novedosas, que afectan la vida normal de las personas, pero que sabemos que si nos separamos la enfermedad se va a poder controlar. ¿Qué sigue con esta apertura económica que se va a ir dando y que necesitamos ir volviendo poco a poco a la normalidad? La responsabilidad social. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de que la infección no nos vaya a volver a paralizar. ¿Qué necesitamos? El uso de la mascarilla. ¿Muy aburridora? Sí, pero la tenemos que usar. ¿Cuándo? Cuando yo estoy a menos de dos metros de otra persona. Cuando me voy a parar en la plaza o en el barrio o en la vereda a conversar con ese amigo de toda la vida, los dos debemos tener mascarilla. Porque es en ese momento donde yo me encuentro con el otro, cuando hablamos y hablamos y salen al aire las partículas que pueden contener el virus, que nos vamos a infectar unos a otros. Saquemos de la cabeza la idea que el virus es una cosa que viene de afuera, es una cosa que le da a los de Europa, primero a los chinos, después a los que vienen de Medellín. No, ya está aquí. Y cualquiera de nosotros puede ser infectado el día de hoy. Bueno, recordemos que de 100 personas que tienen el virus, 80 no sienten absolutamente nada. Pero el problema es que si tienen el virus y lo están transmitiendo a las otras personas, y solo una proporción de unas 20%, o sea 20 de esas 100, van a tener síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general. El virus tiene una forma como de corona, ¿cierto? Tiene una particularidad muy importante y es que la primera capa es grasa. ¿Eso qué importancia tiene? Que si yo me lavo con agua y jabón, el jabón lo diluye, lo mata y yo voy a quedar libre de la enfermedad. Por eso le insistéis en la higiene de manos. ¿Cuándo me debo lavar las manos? Antes de salir de la casa, después de que llego de la calle siempre, después de tocar superficies como esta baranda, como las puertas de las oficinas, las puertas de los supermercados, las puertas de los carros, que las toca muchísimas personas, nos debemos de lavar las manos y higienizarnos con alcohol y sin nada. Entonces, ese es un germen microscópico, no lo podemos ver. Es una de las cosas que lo hace difícil de controlar porque ojalá lo pudiéramos ver para no tocar esta baranda, que es que ahí lo veo. Por eso se transmite muy fácilmente. ¿Qué puede sentir una persona? Como les decía, una proporción importante de personas no siente absolutamente nada. Son normales, no sienten nada, pero tienen el virus. Y hay una proporción de personas que pueden tener. ¿Qué son los síntomas que más frecuente hemos visto? Pueden tener tos y fiebre, 38 grados de temperatura o más. Tienen malestar general, desaliento, les puede dar dolor en el cuerpo, les puede dar en la garganta, les da desde dolor. Así ellos dicen, no, es que tengo como una molestia, como una carraspera. Eso también puede ser. Pasan ya pacientes con enfermedad, hay pérdida del gusto y del olfato en algunas personas, que en unas es que se disminuye y en otras que definitivamente ni sienten ningún olor, ni les sabe nada a los sabores que tienen los alimentos. Y, perdón, los cuadros más severos son pacientes con dificultad respiratoria. Y eso es una cosa muy importante que les quiero decir. Aparte de las medidas que les estaba diciendo ahora, de usar mascarilla, de conservar la distancia en las filas, en las salas de espera, de evitar las aglomeraciones, cualquier persona que tenga un síntoma, como los que acabo de decir, hay en este momento, y además agréguenle la diarrea, se debe aislar. Esa es la cosa más importante, que nos aislemos de los demás. Ustedes me podrán decir, Marta, es que hay muchas gérmenes que pueden producir enfermedades. Claro, hay muchos otros virus que pueden producir infecciones como las que acabamos de describir. Pero como en este momento lo que nos interesa es COVID-19, y es COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario, la recomendación es, por favor, si usted tiene síntomas y trabaja, no salga a trabajar, dame a su jefe y le dice, en este momento tengo estos síntomas, se comunica con la línea de su EPS y espera que un médico lo evalúe y le defina qué van a hacer con usted. Pero si nos distanciamos rápidamente, vamos a disminuir el contagio, que es lo más importante. Por favor, el virus está donde estamos los seres humanos, y donde estamos aglomerados, juntos, comiendo, tomando licor, tomando tinto, qué sé yo, es el mayor riesgo, les va a decir por qué. Nadie come con mascarilla puesta. Entonces, ahí quita la primera barrera. Yo me quito la barrera, ¿cierto? Lo que usualmente hacemos es que si yo estoy comiendo, estoy conversando con el otro. Entonces, eso es como lo que a uno le surge. Y más si estamos en una fiesta, pues claro, además después de un encierro como el que hemos venido teniendo, entonces es la alegría de encontrarme con el otro, de contarle cómo va de los chistes. Entonces, ahí salen muchísimas partículas al medio ambiente, y como cualquiera de los que va a los 15, y tengamos eso en la cabeza. El hermano mío, que yo quiero mucho, pero que no vive en mi casa, tiene contactos con otras personas donde él vive, o si trabaja donde él trabaja, que lo pudieron haber infectado y no lo saber. Entonces, cualquiera, mi hijo, mi sobrino que está a la universidad y viaja por cualquier razón a Medellín, o tiene amigos aquí en el pueblo y se comunica con ellos y sale y se encuentra con ellos. Cualquier persona puede ser infectante. Por favor, evitemos las reuniones. El virus puede que no esté en la vereda, pero en la medida que llegamos personas de diferentes lugares, podemos llevar el virus. Es que somos los seres humanos los que llevamos el virus. Entonces, no podemos hacer que una actividad que es benéfica para la salud, como de hacer ejercicio, se vuelva en contra de nosotros. Salgamos a hacer ejercicio, salir a montar en bicicleta, es una cosa deliciosa. Entonces, salimos en grupo por muchísimas razones. Pero cuando lleguemos a un punto de encuentro, cuando ya terminemos la actividad, es frecuente que nos sentamos a conversar, a comer alimentos. Entonces, nos quitamos la mascarilla y conversamos. Eso lo debemos de evitar. Muy bueno, estuvimos montando en bicicleta, nos saludamos y cada uno para su casa, porque el asunto es que donde nos aglomeramos está el riesgo de transmisión. ¿Qué les decía yo? Que estamos aprendiendo todos los días. Como primero no sabíamos cuánto duraba, cuánto tiempo era una persona infectante, o sea, cuánto tiempo estaba expeliendo al medio ambiente virus y que pudieran infectar a otras personas para poderle decir a una persona, venga, usted hasta aquí es infectante o ya no infecta a los demás, ya no tiene virus vivo, entonces puede salir del aislamiento. ¿Qué hemos aprendido? De acuerdo a esa segunda muestra, entonces le hacía una muestra y se le diagnosticaba el virus, ¿cierto? Y se le hacía una segunda muestra a los 14 días para ver si ya no era infectante. Entonces, nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas para la segunda prueba ya no aparecía el virus por ninguna parte, entonces ya no eran infectantes. Y había otras personas que las llamábamos positivas prolongadas que durante más tiempo estaban, se les encontraba el virus, entonces daban positivas. Pero haciendo unos estudios adicionales se encontró que esos virus no eran vivos, ya estaban muertos. Así la persona siguiera siendo positiva la prueba, se siguiera identificando el virus, porque es que recuerden ustedes que la prueba identifica partículas del virus, ¿cierto? RNA del virus. ¿Vivo o muerto? Él lo único que nos dice, aquí hay un pedazo del virus, o el virus completo. Pero los estudios que nos mostraron que esos virus ya estaban muertos, no podían producir enfermedad. Y por eso ya se ha ajustado, y eso es bueno para las personas, el tiempo que tiene que estar ahí la persona positiva. Una persona positiva, le contamos 10 días a partir del día que empieza a estar enferma, y si ese día 10, después de que empezó con el dolor de cabeza, con la tos, con el malestar general y la fiebre, ya está completamente sana los últimos 3 días, hay una pregunta muy importante, les decía yo ahora en el puesto de mando unificado, si usted lo llama y le pregunto, le dice, ¿cómo se siente? Y dice, bien, o sea, ¿cómo me sentí? No, yo ya hoy me siento aliviado. Eso es una pregunta, una respuesta supremamente importante, porque nos permite saber que ya superó la infección. Entonces, lo que les decía, al día 10, después de haber iniciado los síntomas, esa persona ya no es infectante, muchísimo más, si ya no tiene síntomas, si ya está aliviado, entonces a esa persona ya le podemos levantar el aislamiento. Y las personas que no tienen síntomas, pero les tomamos las muestras, ¿por qué? Porque hay actividades de mucho riesgo. Ustedes que están saliendo a entrevistar a las personas, que están muriendo por todas partes con el señor alcalde, son de altísimo riesgo, porque la interacción con nosotros son el riesgo. Entonces, las personas de riesgo, actividades de riesgo, las estamos haciendo lo que llaman tamizaje, le tomamos la muestra, porque ha estado muy expuesta al contacto con otras personas. No siente nada, usted no siente absolutamente, le tomó la muestra y sale positiva. Hoy, que le tomé la muestra y salió positiva, usted está siendo infectante. Sabemos que a partir de hoy, a los próximos 10 días, si no hace síntomas, ya no nos va a infectar más, entonces también le levantamos el aislamiento. Yo sé que a uno le queda como la duda y todos queremos saber si ese malestar es COVID o no es COVID. En ese momento, por el gran aumento del número de pacientes, las pruebas están siendo muy prolongadas, se están demorando, ¿cierto? Entonces, lo más importante es aislar las personas que tengan síntomas o las personas que han tenido un contacto estrecho con un paciente positivo. Yo los invito a eso. Más que me hagan la prueba o no me la hagan, tengamos la solidaridad con los demás habitantes del municipio y con nuestra propia familia de aislarnos si tuvimos contacto con alguien que nos dicen que fue positivo o si hay sospecha de que sea positivo hasta que lo confirmen o si nosotros tenemos síntomas. Y ojo, el que está aislado porque tiene síntomas o porque es contacto estrecho en caso positivo se debe aislar de su familia, o sea, no es aislado en mi casa, es aislado en mi habitación. Entonces el contacto estrecho es un caso positivo el que tiene síntomas se debe aislar. La situación ideal es que esté en una habitación que tenga baño. Entonces esa habitación no tiene que salir y allá se le lleva los alimentos y él los consume. Pero como es frecuente que haya un solo baño entonces listo esa persona se va a colocar su mascarilla sale se higieniza las manos con alcohol antes de salir sale, va al baño se baña o usa la unidad sanitaria y sale. Ese baño debe ser desinfectado después de que él o ella lo utilicen y entre en la habitación. Solo las salidas de estas personas eran para el baño. La comida se les lleva a la habitación y se saca de la habitación. ¿Qué pasa con los platos? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? El jabón mata el virus. Los platos ahora nadie se puede comer los sobrados. O el enfermo se obliga a comer todo lo que le entre le entramos solo lo que le gusta o lo que salga de esa habitación sale para la basura. No se lo puede comer nadie más. Eso es absolutamente importante. Pero los platos los lavamos con agua y jabón y ya los podemos utilizar. Tanto para las zonas que van a ir a estos establecimientos como para quienes los coordinan o dirigen es el cumplimiento de los protocolos. Estas actividades se permitieron con un protocolo, con unas normas que debemos cumplir todos. Por favor, si yo llegué al restaurante y ya están las mesas que se pueden utilizar ocupadas, no pude entrar a ese restaurante, pido el domicilio y me lo como en la casa o en otra parte. Cumplir las normas de bioseguridad, muy importante. La higiene de manos antes de entrar al establecimiento, el distanciamiento que está establecido lo debemos de conservar. Muy importante tratar de no hablar muy duro ni mucho porque si bien yo estoy con mi familia que con ellos convivo y con ellos no tengo restricción, hay más personas en las, perdón, en el establecimiento. Y una cosa que sí les quería decir, se ha visto que cuando hay muchas personas en un lugar muy cerrado es aumentar el riesgo de transmisión por aerosoles que son particulares mucho más pequeñas y que si pasan las mascarillas. Entonces tratemos de no estar en lugares cerrados. En la Eucaristía por favor, solo pueden entrar el número de personas que están habilitados. No nos damos la paz. Eso es un momento muy hermoso que teníamos en la celebración pero que en este momento no la podemos hacer. Es desearle de corazón al otro la paz pero no tocarnos. ¿Cierto? Eso es muy importante. Conservarle el distanciamiento y sentarnos solo en los lugares donde nos está permitido que nos sentemos en la forma la recibimos en la mano porque el que el paz sacerdote nos está entregando en la boca uno tras otro como nosotros respiramos a la hora de recibir la comunión eso le puede indicar partículas a él él se puede infectar y puede infectar a los otros. La comunión se recibe en la mano eso es muy importante que cumplamos todas esas normas que se nos tome la temperatura y obviamente si alguno de nosotros tiene síntomas ni vamos a los restaurantes ni vamos a la Eucaristía el glamour es personal pero la mascarilla sí debe estar puesta la mascarilla debe estar puesta muy importante que nos fiemos en la mascarilla porque hay unas que ahogan y obviamente uno quita eso porque fastidia mucho pero entonces una mascarilla que podamos respirar la vamos a utilizar salimos de la puerta de la casa con la mascarilla puesta y en la medida de lo posible no retirárnosla y tratemos de no manipularla mucho y por eso es importante que usemos una mascarilla que no nos caiga que si a mí se me cae que se me cae perdón yo me la estoy subiendo permanentemente y cuando yo hago esto estoy tocando la mascarilla por fuera y la mascarilla por fuera se está contaminando de todo lo que hay en el ambiente entonces mi mano ya queda contaminada después de que yo hago esto por cualquier circunstancia toco la mascarilla me debo higienizar las manos con agua y jabón yo me la debo retirar de las tiras que tiene la mascarilla de la parte de atrás que es la parte menos contaminada el distanciamiento social porque nos peguemos más del que va adelante no vamos a entrar al supermercado más rápido hay un metro y medio de distancia entre uno y otro y casi todos los establecimientos tienen ya demarcado en el piso los bancos demarcados en el piso acá dicen si debemos estar unos de otros y debemos cumplir eso eso es supremamente importante teletrabajo horarios alternos que no estemos juntos vuelvo y les digo espacios cerrados mucha aglomeración por largo tiempo aumentar riesgo de transmisión por aerosoles entonces nos alternamos unos por la mañana otros por la tarde o tres días van uno y dos días van otro y la semana siguiente cambiamos el hecho es que no haya muchas personas en un espacio cerrado hay que abrir ventanas hay que abrir ventanas y puertas para idear los espacios todos los días y ojalá trabajemos con ventanas abiertas y puertas abiertas porque los espacios cerrados van a aumentar el riesgo de concentrarse el virus y la transmisión ser alguna de las personas infectadas y una cosa muy importante vamos a aprender a comer como los monjes cuando comemos la que digo yo pues nos tenemos que quitar la mascarilla y lo que a uno le invita porque estamos en el trabajo es un momento de descanso es a conversar con el otro y es ahí donde hemos visto que hay un foco importante de transmisión entonces en los lugares de trabajo nos debemos de entrar a dos metros de distancia unos de otros ojalá a un espacio aireado tres no hablamos mientras comemos no hablamos vamos a aprender a comer en silencio cuando terminamos de comer nos subimos nuevamente la mascarilla y hacemos esa parte de socialización y de intercambio con los compañeros es muy difícil porque además la situación del departamento no es homogénea una cosa es Valle de Aburrá donde se ha concentrado el 50% de la población donde ya tenemos muchísimos casos pero no podríamos decir que hemos llegado al pico hay un aumento progresivo de los casos y tiene que ver con una cantidad de cosas que se dan allí donde hay muchas personas y hay municipios donde apenas están empezando a surgir los casos yo pienso que vamos bien y les voy a decir por qué porque las direcciones locales de salud de todos los municipios de Antioquia de la mano del departamento estamos trabajando incansablemente todos los días todos los días de mañana a noche por tratar de dar la mejor información posible por identificar rápidamente las personas enfermas y aislarlas que eso es lo que tenemos que hacer que partecita nos falta que la población entienda que esto es en serio que tiene que ver con todos nosotros que debemos cuidar a los adultos mayores porque si bien es cierto que solo un 5% de la población que se enferme por COVID-19 van a necesitar usis si nos enfermamos todos al tiempo miren que ya hay municipios que las usis están copadas entonces el asunto es que es ya la hora de cuidarnos todos de aportar cada uno de nosotros el pedacito de arena para cuidar a los demás a continuación les acompañará nuestro compañero y monitor de deportes Juan David quien nos dará una clase de ejercicios en casa espero que lo disfruten al máximo porque además esto nos hace despejar la mente y tener nuestra salud física al día un saludo especial para todos nuestros adultos mayores del municipio de la Unión sean todos bienvenidos a su espacio este evocando el ayer ya saben que es un espacio que ha sido creado para el tiempo para que ustedes dediquen un tiempo para la actividad física un poquito de tiempo donde se lo dedicamos a ustedes para que tengan un rato de esparcimiento en sus hogares en el cual van a vivenciar diferentes actividades ofrecidas por la dirección local de salud por mi compañera Sonia y por mi compañera Manuela no siendo más bienvenidos a este su espacio evocando el ayer el día vamos a hacer una rutina de actividad física más dirigida al movimiento articular vamos a tener ciertos movimientos donde vamos a permitir que nuestras articulaciones estén bien fortalecidas a través de ellas vamos a tener un trabajo bastante interesante hoy con las diferentes actividades que vamos a realizar listo lo primero que vamos a iniciar es recuerden que es muy importante realizar actividad física y más en la edad que nosotros tenemos entonces es importante que ustedes se cuiden la OMS recomienda que practiquemos a la semana 150 minutos de actividad física entonces por eso desde la dirección local de salud estamos muy atentos para que usted siempre esté en movimiento para que usted siempre esté realizando actividad física porque eso depende prevenir muchas enfermedades como lo son la diabetes la hipertensión y sufrir accidentes cerebrovasculares entonces no siendo vamos a empezar con una movilidad articular ahí suavecita y vamos conectando con la rutina del día de hoy listo vamos a empezar con un movimiento articular en nuestra cabeza vamos despacio eso van sintiendo los movimientos concentre se relájese vamos 5 6 7 8 9 y 10 muy bien listo vamos hacia los lados despacio no tenemos afán vamos despacio 6 7 8 9 y 10 muy bien arriba y abajo vamos flexión y extensión de cuello vamos eso es 5 4 3 2 1 muy bien listo vamos a hacer una semirotación hacia los lados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 listo vamos a la articulación de nuestros hombros vamos a hacer movimientos circulares hacia atrás listo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y vamos hacia adelante 1 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 muy bien que vamos a hacer ahora vamos a hacer elevación y depresión entonces vamos arriba sostenemos y soltamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien vamos a hacerlo de manera unilateral o de a uno mirenlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien ahora que vamos a realizar vamos a realizar un movimiento de flexión de hombra al frente 1 2 3 llévelo hasta donde más pueda listo importante que fortalezca bastantes articulaciones del hombro vamos 5 3 2 1 y muy bien listo vamos ahora a hacer aducción de hombro hacia los lados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 listo con que continuamos vamos a hacer una flexión de codo vamos arriba 1 2 3 4 5 vamos 6 7 8 9 y 10 muy bien seguimos ahí vamos a llevar nuestras manos al frente y vamos a empezar a abrir y a cerrar nuestras manos vamos 1 2 3 vamos 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien eso es vamos descansamos un momentico inhalamos y botamos el aire muy bien ahora vamos a continuar con una marchita y suavecita vamos a irnos soltando vamos a ir llevando esa flexión de cadera progresivamente vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 listo ahí tenemos una buena movilidad articular vamos a continuar vamos a continuar con este trabajito listo para el trabajo que vamos a realizar necesitamos una silla o un implemento donde podamos tener un buen equilibrio entonces listo recuerde para realizar esta rutina es importante que utilice una ropa cómoda que tenga una buena hidratación y que esté en supervisión de de su nieto de su hija de alguien que lo ayude a realizar los diferentes ejercicios porque es muy importante que usted lo realice para que tenga un buen fortalecimiento muscular y articular listo vámonos hidratamos le voy a dar 10 segunditos de descanso y comenzamos recuerde que si siente alguna molestia es importante que cancele la actividad inmediatamente listo vamos a utilizar la silla como punto de apoyo entonces que vamos a hacer vamos a plantar bien nuestra pierna izquierda y vamos a comenzar con nuestra pierna derecha y vamos a realizar una aducción de cadera a los lados mire uno importante siempre tengo que tener mi cadera bien estática o sea quietecita y no más realizar el movimiento en la pierna vamos uno dos tres mirelo cuatro cinco seis siete y ocho muy bien vamos a la otra pierna y vamos con ocho repeticiones listo apoyamos bien nuestra pierna tomamos una buena posición y vamos al lado uno dos si necesitan abren el brazo para tener un mayor equilibrio tres cuatro cinco seis siete siete y ocho muy bien eso es ya saben apoyan bien sus brazos apoyan bien su pierna para tener un buen trabajo listo y continuamos con el otro vamos en tres en dos en uno y empezamos uno dos tres tres vamos cuatro cinco seis siete y ocho vamos despacio no tenemos afán cambiamos a la otra pierna y vamos en uno en dos y en tres y comenzamos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien les voy a dar un descansito ahí para que recupere y vamos por nuestra tercera serie vamos a hacer tres veces este ejercicio y cambiamos al siguiente listo preparados nos ubicamos bien apoyándonos en la silla ubicando bien plantando bien nuestra pierna izquierda y comenzamos pierna derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien cambiamos de pierna vamos a la otra y empezamos uno dos vamos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien les voy a dar un descansito ahí ya vamos a nuestro siguiente ejercicio entonces ahí recuperen si necesitan hidratarse si necesitan descansar bien puede hágalo listo y que vamos a hacer vamos a apoyarnos bien en la silla y vamos a empezar a realizar apoyamos nuestra mano izquierda plantamos bien nuestro pie izquierdo y vamos a hacer una flexión de cadera listo arriba mire ese es el movimiento listo vamos a empezar con con la pierna derecha listo vamos en tres en dos en uno y comenzamos uno dos tres despacio cuatro recuerde la respiración cinco seis siete y ocho muy bien cambiamos de pierna otra vez volvemos a la pierna derecha y comenzamos arriba uno vamos despacio dos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien descansamos cinco segundos mientras nos ubicamos y vamos con la pierna izquierda arriba recuerden ubicar bien su mano ubicar bien su pierna para tener un mejor equilibrio y vamos arriba uno dos tres si están perdiendo el equilibrio abren el brazo cuatro cinco seis siete y ocho muy bien ahí descansamos cinco segunditos y vamos a la pierna derecha listo vamos arriba uno dos arriba tres cuatro cinco seis despacio siete y ocho muy bien vamos a la otra pierna plantamos bien nuestra pierna derecha ubicamos bien nuestra mano y arriba uno abrimos el brazo para tener un mejor equilibrio vamos en tres cuatro cinco seis siete y ocho listo listo les voy a dar ahí unos diez segunditos para que se hidraten si lo necesitan y para que recuperen un poquito mientras les explico el siguiente ejercicio el siguiente ejercicio que vamos a realizar es vamos a ubicar bien nuestros dos brazos acá en la silla y que vamos a empezar a hacer con nuestra cadera quietecita nuestra espalda recta tomamos aire y llevamos nuestra pierna atrás listo extensión de cadera listo preparados ya pasaron los diez segunditos y vamos a comenzar nos ubicamos bien abrimos nuestras piernas a nivel de nuestra cadera y comenzamos atrás con extensión uno despacio dos apóyese bien en la silla tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien listo vamos a la otra pierna volteamos nuestra silla en este caso y comenzamos con la otra pierna arriba uno dos tres arriba cuatro cinco seis siete y ocho muy bien listo tenemos nuestra primera serie vamos a descansar cinco segundos vamos a recuperar y comenzamos con el otro listo preparados toma una buena posición y comienzo arriba uno recuerde cada la quieta dos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien eso es cambiamos de lado vamos a la otra pierna nos ubicamos bien tomamos una posición correcta y vamos arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien eso es nos queda faltando una solita recuerde todo ese tipo de ejercicios son muy importantes para fortalecer nuestra cadera tener una cadera más saludable y también importante a través de esos tipos de ejercicios podemos evitar sufrir también caídas porque empezamos a tener un mejor equilibrio a tener un mayor control sobre nuestro cuerpo entonces nos permite evitar todo ese tipo de accidentes listo vamos arriba vamos con la última uno ahí quietecito dos tres despacio vamos cuatro cinco seis siete ocho nueve listo muy bien me pasé una ahí ojo vamos y la compensamos en esta pierna vamos uno buena posición dos tres cuatro cinco seis despacio siete ocho nueve muy bien listo ahí terminamos con este ejercicio vamos a tener un descansito ahí de diez segunditos para que recuperen para que se hidraten para que descansen y vamos con el siguiente ejercicio que ya se los voy a explicar en este ejercicio lo que vamos a realizar es ubicar nuestras piernas a nivel de nuestra cadera y vamos a realizar una torsión despacio despacio listo contamos ocho repeticiones y descansamos cinco segundos vamos a hacer también tres vueltas como lo hicimos en ocasiones anteriores listo preparados si necesitan hidratarse bien pueda haganlo si necesitan descansar ya saben que pueden tomarse su tiempo es importante que se sea consciente de este tipo de cosas listo cuando sientan alguna molestia inmediatamente cancela la actividad listo primero que todo ubico mis piernas y pongo mis brazos acá arriba y empiezo uno despacio dos despacio tres cuatro despacio cinco seis despacio siete siete ocho muy bien el último ahí llevamos una serie recuerde que nos faltan dos entonces ahí tómese su descansito recupere si necesite hidratarse bien pueda y vamos a tomar una respiración y vamos a tomar una respiración ahí ubicamos bien nuestras piernas y inhalamos soltamos inhalamos listo muy bien ubicamos bien nuestras piernas espalda recta recuerden importante la respiración ojo empezamos uno dos tres uno despacio dos tres vamos cuatro cinco seguimos ahí seis siete ocho nueve y diez muy bien ahí nos tomamos un descansito recuperamos si necesitamos hidratarse ni hidratarnos lo hacemos es importante yo repito mucho esto porque la gente muchas veces piensa en exigirse no más y no empezar en su cuerpo como en hidratarse como en tomarse un descanso entonces también es importante listo preparados vamos vamos con la última y vamos ahí al lado uno vamos despacio dos despacio tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien listo ahí les voy a dar un descansito de diez segunditos vamos recuperen hidratense descansen y vamos con el siguiente les voy a explicar que vamos a realizar el siguiente ejercicio que vamos a hacer es una sentadilla no lo hacíamos ya hace varios días entonces quiero darle como un buen énfasis el día de hoy porque es un ejercicio muy completo que nos permite fortalecer todos nuestros músculos entonces es un ejercicio bastante bueno listo muchos de ustedes ya saben cómo hacerlo ya saben que separamos nuestros pies a nivel de nuestra cadera y vamos lentamente hacia atrás como si nos fuéramos a sentar y vamos arriba listo vamos arriba ese es listo vamos a realizar ocho repeticiones de tres series ojo pues listo prepárense y comenzamos listo vamos ya estoy listo vamos en tres en dos en uno y separo mis piernas y vamos abajo uno arriba dos vamos tres recuerde la espalda recta cuatro cinco vamos despacio seis siete y ocho muy bien les voy a dar un buen descansito ahí unos cinco segunditos para que recuperen y vamos con nuestro siguiente con la siguiente ronda listo preparados vamos descansando estamos recuperando tomemos aire inhalemos muy bien inhalamos listo preparados ubicamos bien nuestras piernas ubiquemos bien nuestra silla y vamos con la siguiente listo ahí vamos uno arriba eso es muy bien vamos despacio dos tres muy bien vamos cuatro arriba cinco eso es muy bien seis siete y ocho muy bien llevamos dos rondas nos queda faltando una solita les voy a dar tiempo para que recuperen para que descansen y vamos con nuestra última ronda listo preparados ubicamos bien nuestras piernas a nivel de nuestra cadera ubicamos bien así ya que no se nos vaya a mover para evitar accidentes por eso es importante que estemos en supervisión de de alguien en nuestro hogar para que él nos ayude con los diferentes movimientos listo vamos en tres en dos en uno y comenzamos uno muy bien arriba dos eso es tres muy bien despacio cuatro cinco vamos seis siete vamos ocho nueve y la última la encima diez muy bien ahí hicimos diez para tener un mayor esfuerzo listo vamos a descansar ahí diez segunditos vamos a recuperar vamos a tomar una buena respiración ahí empezamos inhalamos exhalamos inhalamos importante que pongamos a trabajar bien esos pulmones listo con que vamos a seguir el siguiente ejercicio es muy sencillo vamos a abrir nuestras piernas a nivel de nuestra cadera y que vamos a hacer vamos a empujar hacia adelante listo mírelo no más es empujar ojo pues posiciones y voy hacia adelante y me inclino y vuelvo me inclino y vuelvo listo ese es el movimiento esta es la explicación del ejercicio abrimos nuestras piernas a nivel de nuestra cadera y que vamos a hacer vamos a inclinarnos hacia adelante como en un empuje entonces listo que hacemos empezamos hacia el frente uno y volvemos posición inicial dos vamos despacio tres despacio cuatro despacio cinco vamos despacio seis despacio dos más siete siete vamos despacio ocho despacio y ahí el último nueve muy bien listo recuerde importante llevar su espalda recta y volver a la posición inicial con la espalda recta también porque de esa manera evitamos lesiones listo nos quedan faltando dos rondas vamos y ubicamos bien nuestras piernas y vamos con el siguiente listo preparados vamos en tres en dos en uno y comenzamos vamos al frente uno muy bien dos vamos despacio tres despacio cuatro despacio cinco seis vamos siete y ocho muy bien listo ahí nos queda faltando la última recuperamos descansamos y vamos con la última ronda listo preparados vamos con nuestra última ronda ya saben separamos bien nuestras piernas a nivel de nuestra cadera y comenzamos listo preparados vamos en tres en dos en uno y hacia el frente uno muy bien despacio dos despacio tres cuatro flexionamos un poquito las rodillas cinco vamos seis siete y ocho muy bien listo eso es tenemos ahí este ejercicio ya vamos a descansar vamos a tener un diez segunditos de descanso para pasar al siguiente listo el siguiente ejercicio es muy sencillo lo que vamos a hacer es separar nuestras piernas a nivel de nuestra cadera y vamos a empezar a balancearnos de un lado al otro sin flexionar nuestras rodillas listo preparados vamos separamos nuestras piernas bien y vamos a comenzar en tres en dos en uno y vamos hacia el lado uno dos tres arriba cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce y doce y doce muy bien eso es voy a darles un buen descansito ahí en la misma posición vamos a inhalar respiración vamos inhalamos exhalamos inhalamos listo muy bien con que seguimos ahí vamos otra vez separamos nuestras piernas y vamos hacia los lados y vamos hacia los lados dos sin flexionar rodillas tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce muy bien nos queda faltando la última les voy a dar un descansito ahí vamos recupere y vamos con la siguiente ronda listo preparados vámonos ubicamos sumamos posiciones y comenzamos en tres en dos en uno y arriba uno dos tres vamos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce muy bien listo terminamos con este ejercicio vamos a descansar ahí vamos a tomarnos un momentico de descanso para que recuperemos y vamos con los últimos ejercicios que nos quedan listo el siguiente ejercicio vamos a realizar un trabajo de gastronemios o de pantorrillas como lo conocen mucho ese trabajo es considerado uno de los más importantes ¿por qué? porque los gastronemios o pantorrillas son considerados el segundo corazón del cuerpo ¿por qué? porque ahí se da todo el retorno venoso entonces todo ese tipo de trabajos hay que incluirlos muchos en nuestra actividad física listo lo que vamos a hacer es nos apoyamos bien en nuestra silla y empezamos adelante nos apoyamos en los talones y adelante uno atrás dos tres cuatro cinco vamos seis siete ocho nueve y diez muy bien eso es vamos vamos recuperando tomamos aire nos relajamos relajamos esos musculitos nos quitamos la tensión de encima y vamos con la siguiente ronda nos ubicamos y ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar con el movimiento atrás y adelante uno dos vamos tres cuatro continuamos cinco seis vamos siete ocho vamos nueve diez muy bien listo inhalamos vamos tomamos posición inhalamos exhalamos muy bien cinco segunditos ahí vamos nos quedan cuatro tres dos uno y comenzamos ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar uno y arriba uno vamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien listo ahí vamos a descansar y les voy a explicar el siguiente ejercicio para este ejercicio vamos a sentar en una silla y mientras que recuperamos el trabajo de nuestra cadera vamos a empezar a hacer este movimiento listo vamos a traer un poquito esos rotadores vamos a traer un poquito el hombro para fortalecerlo bien listo ya que nosotros ya que ustedes los adultos mayores tienen algunas dificultades con los hombros entonces es importante fortalecerlo bien listo 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 preparados vamos a comenzar recuerde espalda recta tomo aire y empezamos despacio uno dos tres hago una pausa durante el ejercicio las personas que tengan dificultad las personas que tengan dificultad para hacer este movimiento simplemente hacen esta rotación acá listo simplemente hacen ese movimiento es importante que lo hagan para poder fortalecer bien la articulación para tener una buena movilidad articular vamos en seis en siete y en ocho muy bien voy a dar un descansito ahí para que recuperen y vamos con nuestra siguiente ronda recuerden que son tres y llevamos una listo preparados vamos en tres en dos en una y vamos arriba uno dos tres vamos despacio cuatro cinco vamos seis siete y ocho muy bien eso es vamos descansamos recuperamos ahí y vamos con el último listo preparados vamos en tres en dos en uno y empezamos despacio uno dos muy bien tres tres cuatro cinco seis vamos nos quedan dos siete y ocho muy bien los voy a dejar descansar de sus hombros para que recuperen y vamos con el siguiente ejercicio listo mientras ustedes van descansando yo les voy a ir mostrando que vamos a hacer vamos a hacer una extensión de rodilla y flexión de cadera listo entonces vamos flexión de rodilla dos y extensión de cadera dos listo flexión de cadera digo perdón listo preparados vamos en tres en dos en uno y ubicamos nos ubicamos bien en la silla nuestra espalda recta y comenzamos mire uno dos dejo la pierna extendida arriba uno dos muy bien arriba uno dos y extensión uno flexión de cadera digo dos muy bien vamos empezamos uno dos dejo extendida ahí arriba uno dos muy bien vamos extensión de rodilla y ahí dejo extendida y voy una dos muy bien mírelo uno uno dos y ahí extendida una dos vamos uno dos y este flexión de cadera o sea pierna arriba con rodilla extendida listo mírelo uno dos dejo extendida la rodilla y voy en extensión de rodilla levanto la pierna listo o pues uno dos y ahí dejo extendida ahí arriba uno dos mírelo uno dos y ahí empiezo uno dos despacio listo necesito coordinar bien esos movimientos llevamos la primera vuelta y llevamos con nuestra segunda listo preparados espalda lo más recta que se pueda importante para tener una buena postura y comenzamos miren pues uno dos dejo extendida la rodilla y arriba una dos muy bien flexión y voy con la otra uno dos dejo extendida y arriba uno dos muy bien uno dos y dejo extendida y arriba una dos muy bien uno dos dejo extendida y arriba uno dos muy bien cambio de pierna una dos y arriba uno dos muy bien una dos dejo extendida y arriba uno dos muy bien la última voy a extensión de rodilla dos y flexión de cadera arriba uno dos vamos uno dos mirelo uno dos muy bien listo ya vamos nuestra segunda ronda vamos a descansar ahí vamos a recuperar y vamos con nuestro siguiente ejercicio listo vamos en tres en dos en uno y empezamos flexión flexión vamos a hacer primero la flexión listo vamos extensión de rodilla perdón ahí arriba continuamos continuamos ahí en extensión de rodilla listo muy bien cambiamos vamos uno dos tres cuatro cinco espalda recta seis siete y ocho listo ahora sigamos con la flexión de cadera sigamos nuestras piernas sigamos sigamos nuestras piernas y vamos arriba uno dos tres cuatro cinco arriba seis siete y ocho muy bien uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho listo porque lo cambiamos en esta última vuelta porque muchas veces usted se acostumbra a hacer lo mismo entonces es importante por eso cambiar para que usted también vaya saliendo como en su zona confort y se enfrente a otro tipo de problemáticas entonces ahí está muy importante la coordinación listo vamos a hacer un estiramiento ahí rapidito para que descansemos ya por el día de hoy vamos a empezar abrimos un poquito más las piernas más allá de nuestra cadera y vamos a tocar nuestra acá nuestra pantorrilla y contamos uno dos tres cuatro cinco y se llevamos lentamente arriba y llevamos nuestra cara hacia adelante contamos uno dos tres cuatro cinco y seis muy bien listo en esa misma posición voy a ir hacia el lado y vamos uno dos tres cuatro cinco y seis cambiamos vamos uno dos tres cuatro cinco y seis muy bien listo ahora damos un pie adelante y el otro atrás y vamos uno dos tres cuatro cinco y seis muy bien cambiamos de pierna vamos uno dos tres cuatro cinco y seis muy bien listo ahí con que vamos a continuar vamos a cruzar nuestros brazos o a coger nuestros brazos y vamos a ir arriba listo sostenemos uno dos tres cuatro y cinco listo muy bien vamos a cruzar nuestro brazo acá para girar bien vamos en uno dos tres cuatro cinco y seis cambiamos vamos uno dos tres cuatro cinco y seis muy bien listo al frente miren uno dos tres cuatro cinco y seis cambiamos de brazo vamos uno dos tres cuatro cinco y seis muy bien listo que vamos a hacer vamos a hacer una torsioncita ahí de tronco y contamos uno dos tres cuatro cinco y seis vamos hacia el otro lado uno dos tres cuatro cinco y seis muy bien listo ese fue el entrenamiento por el día de hoy espero que lo hayan disfrutado espero que hayan sacado un rato que hayan disfrutado un rato muy muy agradable recuerden ese espacio es posible gracias a nuestro alcalde Alexander Osorio a la oficina de deportes a la dirección local de salud y a todos ustedes que vienen participando de ese tipo de espacios un Dios les pague a todos ustedes espero que se encuentren muy muy bien nosotros desde la dirección local de salud estamos pensando muchas estrategias para llevarles actividad física a ustedes ha sido algo complejo por todo el tema de la contingencia pero ahí estamos como todavía gestionando para que nos permitan llevarles actividad física porque nos parece algo muy importante porque ustedes son las personas más vulnerables que tenemos en este momento es por eso que tenemos que pensar en ustedes en realizar actividad física en llevarles diferentes cosas para que usted esté muy activo en su casa y salga de ese estrés y de esa ansiedad por el aislamiento social entonces no siendo más un agradecimiento especial a mi compañera Manuela y a mi compañera Sonia y a comunicaciones entonces no siendo más les deseo una feliz noche que estén muy bien hasta la próxima muchas gracias adicional les contamos en este programa que a partir del primero de agosto se inicia el plan piloto para restaurantes e iglesias para que puedan dar apertura con todas las medidas estrictas de bioseguridad por ejemplo en los centros eclesiásticos deberán desinfectar a las personas no solamente sus manos sino también los zapatos para poder ingresar a estos sitios además de estas otras recomendaciones que ya nos había dado la doctora Marta nuestro secretario de gobierno Mario León Morales nos trae las siguientes recomendaciones aprovechamos esta oportunidad para enviarle también un mensaje a la comunidad a partir del próximo primero de agosto se iniciarán las pruebas piloto para restaurantes e iglesias esto quiere decir que estas actividades las partes religiosas y las restaurantes han presentado a la dirección local de salud sus protocolos para poder desarrollar esas actividades conforme a un número determinado de personas que pueden ingresar y con todas las medidas de bioseguridad establecidas entre otras medidas que se estarán tomando en los próximos días estamos a la espera de que el gobierno nacional nos despida el nuevo decreto para poder tomar las medidas locales en materia de COVID-19 en el municipio así llegamos al final de este programa de Evocando el Ayer y recordarles que todo esto es un compromiso de todos recuerden usar todas las medidas de bioseguridad usar el tapabocas correctamente hacerse un correcto lavado de las manos también utilizar el distanciamiento social y sobre todo si no tienen que salir a la calle quédense en sus casas estas son todas las recomendaciones que traemos para ustedes en el día de hoy la invitación a cuidarnos sobre todo de las personas que son de la población adulta mayor y tienen otras enfermedades de base recuerden permanecer el mayor tiempo en sus casas como lo decía Carlos porque es la mejor forma de prevenir la mejor vacuna aún no se ha inventado y nosotros debemos utilizar cada una de estas ideas que son para nuestro bien para nuestra salud también les invitamos a que sigan nuestra página en Facebook Alcaldía La Unión y también Alexander Osorio Londoño Alcalde adicional si quieren conocer más información más detalles de todo lo que sucede en la administración municipal les invitamos a visitar www.launionantioquia.gov.co nuestro sitio web donde pueden enterarse de todo este quehacer administrativo quien les acompañó Carlos Franco y Joana Velásquez de la oficina de comunicaciones les deseamos un resto de día muy feliz y recuerden cuidarse porque el autocuidado salva vidas